Denuncia Anónima Tlixco Denuncia Anónima Tlixco Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueve Noticias de la Tarde. Como siempre, un gusto saludarle. Estamos ubicados en Avenida Libertad, 1005 Letra B, Colonia Agüegüete. Y también es un gusto saludar a mis compañeros Israel Tlayoa, May de Jesús, Isaac Nuevo, Yaren Silara y Eleazar Narciso, que hacen posible que la información llegue hasta sus hogares. Pero es momento de ir a conocer el Santoral del Día. El día de hoy felicitamos a las personas que llevan por nombre Antíoco, Egileo y Teresa de Jesús. Los saludos especiales van para Teresita de Jesús Peregrina, que el día de hoy está cumpliendo años. Les recuerdo también que estamos recibiendo sus denuncias anónimas a través de las vías de comunicación que están apareciendo en su pantalla. Twitter, arroba Nueve Noticias, Facebook, Nueve Noticias Atlixco, mensajes de texto, Whatsapp, puedan adjuntar videos y fotografías en el 2226-610-457. Y también estamos en el canal de YouTube, Teleweb Atlixco. Vayamos a conocer cómo se cotizó el dólar el día de hoy. Este jueves el precio del dólar en los bancos del TF llega a los 16.76 pesos a la venta y se compra por un mínimo de 15.84 pesos. El precio del euro se oferta hasta el 19.20 pesos, una pérdida de 6 centavos respecto a la sesión previa, en tanto que el yen se oferta hasta el 0.142 pesos por unidad. De acuerdo con Banco Base, el mercado cambiario moderó sus ganancias frente al dólar debido a que se publicaron dos indicadores económicos en Estados Unidos que apuntan a una mejoría laboral y de la inflación en el corto plazo para este día. La institución financiera estima que el tipo de cambio oscila entre 16.36 y 16.50 pesos por dólar. El Banco de México informa en el Diario Oficial de la Federación que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, pagaderas en el país, es de 16.5804 pesos. Asimismo, fijó las tasas de interés y interbancarias de equilibrio a 28.91 días en 3.300 y 3.3100 por ciento, ambas con un retroceso de 0.0050 y 0.0025 puntos porcentuales en ese orden, mientras que a 182 días se situó en 3.4786. Y ahora vamos con información del día y es que resulta que bomberos a nivel estatal pudo combatir un incendio en una camioneta y también pudo hacer algo respecto a una posible fuga de gases. Por eso que le tenemos los siguientes detalles. De hecho, no cortó una atención a los llamados de auxilio. Policías estatales, bomberos lograron extinguir un incendio de vehículo en el periférico ecológico y una fuga de gas en el residencial Bulevares. La primera intervención se llevó a cabo en el kilómetro 2.5 del periférico ecológico a la altura del municipio de Cuautlancingo, donde se incendió una camioneta Boscheguer con placas de circulación TXL 7829 del estado de Puebla. Resultado de la pronta intervención, no hubo personas lesionadas. Asimismo, los bomberos estatales atendieron un reporte de fuga de gas en la calle 3 Sur y circuito Juan Pablo II a la altura del residencial Bulevares, donde se procedió a romper el pavimento para detectar y controlar la misma. En ambos casos, se verificó que las zonas quedaron sin riesgo y se procedió al retiro de los restos a fin de evitar algún incidente. Se informó en Nueve Noticias. Y el Metepec está próximo a instalarse una maquiladora piloto que inicialmente ofertará más bien 70 empleos, pero se espera que esto alcance una mayor generación de empleos para los habitantes del municipio. Esa es la información. El Gobierno Municipal y la Cámara de la Industria de Vestido Puebla Tlaxcala firmaron el convenio de colaboración para la instalación de una maquiladora piloto que generará inicialmente 70 empleos, aunque el propósito es llegar a una meta superior a los 2.000 empleos. Bueno, pues uno de los elementos fundamentales de la empresa es que se tiene que mantener, o sea, tiene que generar desarrollo para el coador, pero sobre todo tiene que haber economía, o sea, tiene que haber ganancias. Las empresas no se crean simplemente como para subsistir o para ayudar a ganar empleo de otras familias. Pero bien, si no, tiene que haber ganancias. Esa es la responsabilidad de la empresa. Y yo estoy seguro que se juntan estas dos cosas, tanto ganancias para los empresarios, la decisión de invertir. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido Puebla Tlaxcala, Gustavo Bojalín, dijo que esta industria, junto con la del sector automotriz, es de las más importantes del Estado, dada que hasta el 2015 se tienen contabilizados 52.000 empleos. Pero antes hicimos mucho recorrido, tuvimos que recorrer cerros, calles, lugares, bandiones para escoger lugares que sean idóneos para la instalación de nuestros primeros talleres. Como decía antes, no van a ser talleres, van a ser empresas que lo dimos a instalar aquí en Antisco. Y déjenme decirles un poco de historia porque mucha gente que está allá atrás, a lo mejor, no sabe lo que es la cámara del vestido. Nosotros como industria aportamos en el Estado de Puebla 52.000 empleos más 90.000 empleos indirectos. Somos la industria número uno en el Estado de Puebla. Sí, contra 46.000 empleos que da la industria automotriz. Mucha gente desconoce esta información, pero déjenme decirles que nuestra industria es la número uno en el Estado de Puebla en aportar empleos. Somos la industria número uno en aportar empleos para las mujeres. Y le damos empleo hasta que no salve. Y le llevamos empleo hasta los lugares más escondidos del Estado de Puebla. Ahí hay una máquina de proceder en donde se está grabando alguna pérdida de vestir. Julio Gallardo de Martín y presidente del Club Rotario Villa de Carrión dijo que con la instalación de esta maquiladora se pretende recobrar la importancia que tuvo Metepec a nivel nacional como fabricante de textiles. Lo que necesitamos en la disco es generar empleos porque saben todos ustedes que hay circulante en la disco para dejar de ser lo que era antes. ¿Y por qué tocamos en el ERE? Porque ahí fue la primera fábrica que es lo más importante de México. En donde se metaban a Cristo más de 10.000 empleos en la época dorada en los artesílicos de México. Hoy queremos reformar el ERE, 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 el ERE. ¿Y si puede lograr la gente para tener esos empleos? En tanto, Yuren Barrero Obando, presidente de la Junta Exiliar de Metepec, agradeció que los empresarios hayan puesto los ojos en esta comunidad que requiere de generación de empleos. Yo le agradezco a los empresarios esta confianza de poder invertir en nuestro pueblo. Muchas gracias por confiar en nosotros y nosotros también a la paz. Al final de este convenio, estamos confiando en ustedes. Se informó en Nueve Noticias. La televisión pública de Irán mostró este miércoles por primera vez imágenes de una base militar subterránea llena de misiles de diferente tipo situada en un lugar no identificado. La difusión de esas imágenes se produce tres días después de Irán anunciar a que había probado con éxito un nuevo misil de largo alcance con capacidad de ser guiado hasta el momento del impacto. La base está situada a 500 metros bajo tierra para estar a salvo de un eventual ataque de enemigos explicó el general Amir Ali Hadzadeh perteneciente a la unidad de élite guardianes de la revolución. Según el militar, esta no es la única base de este tipo en Irán y hay una en cada provincia y cada ciudad del país. Irán no quiere provocar ninguna guerra pero si sus enemigos cometen algún error las bases de misiles van a entrar en erupción como un volcán desde el fondo de la tierra afirmó Hadzadeh. El martes, el portavoz de la Casa Blanca Josh Ernest dijo que el lanzamiento del misil probablemente violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU aunque aclaró que este ensayo es un tema separado del acuerdo nuclear entre Irán y las grandes potencias. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que los militantes del Estado Islámico empiezan a retirarse de Siria debido a los ataques aéreos rusos. Los combatientes se están retirando y están tratando de equipar sus posiciones en nuevas áreas y cambiando el sistema logístico existente del suministro de municiones, armas y materiales ha anunciado el portavoz del Ministerio Igor Konashikov. Según sus palabras, la inteligencia rusa está registrando estos cambios y realizando un análisis de los datos obtenidos tanto por los medios rusos como por el Centro de Información en Bagdad. Evidentemente, para comprobar y confirmar esta información, hemos aumentado la intensidad de los vuelos de reconocimiento de aviones y vehículos aéreos no tripulados, ha añadido el funcionario ruso citado por la agencia Interfax. Además, se informa de que la intensidad de las incursiones rusas en el país árabe ha disminuido debido a la actividad ofensiva del ejército sirio. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Estaremos platicando acerca de un hombre encontrado en Tehuacán que aparentemente fue asesinado a balazos. No se vaya. Unitelas de México Recuerdos y Manualidades Tienen para ti el mejor surtido en telas para pantalón, cortinas, dientros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de fomi, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México Recuerdos y Manualidades Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio a las 24 horas Llámanos 44-591-00 Nueve Noticias El espacio donde el reporte lo haces tú Un equipo de profesionales comprometidos con la verdad No te pierdas la información que se genera en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines Aquí, en el Canal 9 de Teleweb Denuncia Anónima Atlixco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente Denuncia Anónima Atlixco En el Canal 9 de Televisión En el Canal 9 de Televisión Continuamos con más información y seguimos recibiendo sus denuncias anónimas El primer mensaje nos dice que en Avenida La Vía esquina con Vicente Guerrero un vecino coloca cajas sobre la calle y no deja estacionar a nadie a menos que le paguen por el lugar y el señor se siente intocable El siguiente mensaje nos reporta una lámpara descompuesta desde hace medio año en Avenida Prolongación Independencia Ya le pasaron el reporte a la autoridad y no ha hecho nada Y también tenemos que en la primaria Mártires de la Enseñanza de la Colonia Revolución también suspendieron clases el día de hoy y el día de mañana sin decir el por qué Y esto en base a lo que se ha estado manejando en los medios de comunicación de que los maestros que realizaron paro nacional se les iba a descontar el sueldo es por eso que nos envían este mensaje muchísimas gracias por todos sus mensajes seguimos recibiéndolos y también seguimos dándoles pues prácticamente los seguimos canalizando de la correspondiente a manera de que nos hagan caso recuerde que 9 Noticias somos todos vamos con la siguiente información ya que en Tehuacán ejecutaron a un automovilista sobre la carretera federal déjeme comentarle que al mediodía de ayer este hombre fue asesinado sobre la carretera Tehuacán-Zapotitlán fue encontrado dentro de un automóvil pointer color gris con placas del estado de Puebla el agente del Ministerio Público de Tehuacán junto con peritos reportó que la víctima presentaba una lesión con proyectil de arma de fuego a la altura del oído derecho personal de la policía ministerial aseguró el vehículo del oxiso que portaba las placas UAD 2580 aún se desconoce el móvil del homicidio y continuando con más ponga mucha atención a esto porque resulta que un grupo de personas en San Martín Texmelucan se están haciendo pasar por gestores de Cedesol y bueno el delegado Juan Manuel Vega Rayet dijo que en Texmelucan saben de cuatro personas a quienes se les ofreció ser incluidos en acciones de combate a la pobreza siempre y cuando pagaran el funcionario expresó que a pesar de que lo mismo ocurre en Tehuacán hasta ahora no han podido detener a ningún responsable por lo anterior pidió a la gente denunciar ante la policía los casos de este tipo Vega Rayet recordó que el personal de la Cedesol se encuentra debidamente identificado y nunca pide dinero a cambio de algún trámite el titular de la secretaría hizo las declaraciones durante su visita al municipio de Texmelucan para encabezar la sesión del comité municipal intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el hambre así es que ya lo sabe se acuden hasta su casa y le piden dinero para incluirlo en algún programa de Cedesol son personas que pues prácticamente no están dentro de este organismo y es mejor que usted las denuncie el gobernador del estado Rafael Moreno Valle hizo la inauguración de ciertas obras y es que junto con Tony Gally inauguró el boulevard Atlixco que fue pavimentado con concreto hidráulico obra que tuvo una inversión de 55.715.000 pesos en beneficio de 7.041 habitantes que transitan diariamente en el evento el mandatario poblano dijo que lo fundamental para recuperar la confianza de la población es cumplir la palabra empeñada y realizar hechos concretos ratificó que se invertirán 150 millones de pesos para continuar con la modernización con concreto hidráulico de las principales vialidades con esas acciones seguiremos transformando el estado dijo que durante su administración ha ido cumpliendo los compromisos adquiridos durante su campaña entre los que destacó el programa apoyo al campo poblano señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido la modernización de las principales vialidades con concreto hidráulico entre las que destacan la 31 Oriente Poniente 25 Oriente Poniente Circuito Juan Pablo II y Boulevard Norte que mejoraron el tránsito de la capital estas vialidades son proyectos con visión que permiten movilidad más ágil y son obras de largo plazo añadió Moreno Valle reconoció el trabajo del alcalde Tony Galli quien como muestra del cumplimiento de su palabra firmó ante el notario número 50 Carlos Sánchez el compromiso número 9 en su intervención el alcalde Tony Galli informó que la vialidad hoy entregada abarca 2.6 kilómetros de concreto hidráulico y asfáltico además destacó que con el apoyo del gobernador se ha modernizado más de 139 kilómetros con concreto hidráulico y asfáltico para lo que se destinaron 943 millones de pesos y es momento de ir a hacer un recorrido por el estado con la información estatal el presidente municipal de San Pedro Cholula José Juan Espinosa Torres informó que su administración no ha emitido licencias de construcción para la terminal del tren turístico Puebla Cholula señaló que el gobierno del estado no ha entregado un proyecto nuevo validado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia después de que les pidió modificar la primera propuesta para romper con el paisaje urbano en su momento cuando me mostraron el proyecto inicial que venían los terminados en Talavera de color blanco y azul si solicitamos que se respetara la arquitectura que se tiene en San Pedro Cholula y estamos a la espera de que nos muestre el proyecto arquitectónico tiene que venir sellado por el INA para el ayuntamiento para que el ayuntamiento pueda emitir las licencias de construcción dijo que tampoco se ha firmado el convenio de colaboración entre su administración y la de Rafael Moreno Valle Rosas para este nuevo transporte situación que Luis Bank Cerrato dejó pendiente a su salida de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo municipio de San Andrés Cholula se realizó la fiesta de los indios evento de origen prehispánico que exalta las raíces indígenas de los pueblos así como sus recintos y costumbres el cual fue escenario para que por medio de pancartas de protesta se exigiera la liberación de los activistas Adán y Paul Chicale opositores a las intervenciones en la zona arqueológica de Cholula como parte de la celebración se realizó la reproducción de una boda donde las mujeres portaron su vestido y danzaron en el cerro de Acahuatepetzin además se ofrecieron regalos como guajolote dos gallinas y cobijas para los futuros esposos la festividad resguarda uno de los más valiosos ritos pues una pareja recibe las bendiciones de la comunidad de forma ancestral misma que en la actualidad es la muestra ferviente de los pueblos indígenas por su sobrevivencia y rescate de sus usos y costumbres es momento de una pausa comercial recuerde que estamos en el 2226 610457 no se vaya base central de transporte terrestre MG viajes dentro y fuera de la ciudad taxis urban y camionetas para fletes seguridad rapidez y confianza nuestras unidades cuentan con rastreo satelital base central de transporte terrestre MG servicio a las 24 horas llámanos 44-591-00 9 noticias el espacio donde el reporte lo haces tú un equipo de profesionales comprometidos con la verdad no te pierdas la información que se genera en Atlixco y la región de lunes a viernes a las 7 de la noche con Eduardo Pérez Jardines aquí en el canal 9 de Teleweb denuncia anonima Atlixco mándanos un whatsapp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales o contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente denuncia anónima Atlixco el mejor sabor de la comida italiana está en la pequeña Italia plaza Atlixco local 1 los mejores desayunos y comidas pastas y guisados la especialidad de la casa lasaña boloñesa cada semana un menú diferente buffet de 4 pastas y 6 guisados búscanos en Facebook para ofertas y promociones la pequeña Italia el sabor de Italia en Atlixco continuamos con más información y seguimos también recibiendo sus mensajes de texto y nos comentan que hay una persona en Coyula que se hace pasar como doctora lleva por nombre refugio así es que piden que tengan atención y precaución si es que llega a ofrecerle sus servicios porque resulta que pues es un fraude muchísimas gracias por sus mensajes de texto seguimos en el 2226 610457 y ahora vamos con la siguiente información porque alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey realizaron una silla de ruedas y esto para los adultos mayores esta silla tiene una peculiaridad y se la comentamos en la siguiente información wheelblock es una silla de ruedas desarrollada en módulos móviles y ajustables para adultos mayores con algún grado de discapacidad motriz que una terna de egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Guadalajara creó para facilitar la vida de los usuarios de estos aditamentos y las personas a su alrededor única en el mercado por la tecnología de módulos intercambiables mediante un sencillo pero innovador sistema de botón con resorte la silla ofrece variantes en el ajuste del descansapies descansabrazos altura e inclinación del respaldo ancho de la cadera llantas intercambiables para acceder a lugares estrechos y un sistema de silla eléctrica estas variantes le dan la posibilidad al usuario de tener en una sola silla las funciones de tres surgido como un proyecto de clase los egresados de ingeniería de mecatrónica Gustavo Gallegos Braña Oscar Omar Sánchez y Pedro Eduardo Sánchez Ledesma Gutiérrez compartieron en entrevista para la agencia informativa Conacyt el proceso creativo y el modelo de negocios a seguir la idea surgió en clase al buscar crear un dispositivo que ayudara a personas en silla de ruedas a subir un escalón luego quisimos adaptar este mecanismo a todas las sillas sin embargo esto era difícil porque son distintas entre sí fue entonces que decidimos crear una silla desde cero compartió Gustavo Gallegos el proyecto nacido en un aula a inicios de año es ahora una empresa denominada Soluciones Delta Vita con la cual buscan comenzar producción a finales de este 2015 comenzamos a visitar asilos para conocer las problemáticas que tienen los adultos mayores y así diseñar la silla tras esto resolvieron atacar cinco problemas comunes de las sillas de ruedas pensando en las características de funcionalidad que debía tener cada pieza para evitar que los descansabrazos rígidos topen con la mesa al comer estorben para acomodar o levantar a la persona de la silla se pensó en que fueran abatibles para privilegiar la movilidad en tanto notaron que los descansapies tradicionales no permiten que el ángulo de las rodillas sea distinto a los 90 grados lo que suele deteriorar esta articulación del paciente por lo que se diseñó una pieza cuyo ángulo ajustable pudiera ser hasta de 45 grados ambos módulos descansapies y descansabrazos son de longitud ajustable de 5 a 10 centímetros también adecuaron el respaldo cuya inclinación es igualmente ajustable y cuenta con una cabecera de longitud adaptable lo que mejora problemas de circulación del adulto mayor un cuarto módulo es el de las llantas las sillas comunes cuentan con una llanta de gran tamaño que da soporte y una más pequeña la dirección lo cual resta movilidad en espacios reducidos este sistema se sustituye por una llanta omnidireccional conocida como llanta loca que aumenta las posibilidades de movilidad lateral y en todas direcciones el quinto aditamiento consiste en un sistema eléctrico conformado por una plataforma con el motor y otro juego de llantas se controla desde el descansabrazos con una palanca wheelblock soporta un peso de hasta 100 kilogramos y se fabrica con piezas de acero y aluminio sin embargo sus creadores no descartan la posibilidad de desarrollarla con materiales de igual resistencia en menor costo y peso los costos de la silla ascienden a un peso base de entre 2.500 y 2.800 pesos en su versión más económica y hasta 14.000 pesos en la versión que incorpora todos los módulos intercambiables el precio se ajustará de acuerdo con el número de aditamentos requeridos con base en las necesidades de cada paciente como lo explicó Pedro Sánchez se informó en Nueve Noticias El clima para el día de hoy se pronostica un día mayormente nublado con 0% de probabilidad de precipitaciones humedad del 48% y vientos de hasta 19 kilómetros por hora las temperaturas se mantienen en la mínima entre 11 grados y la máxima entre 17 grados centígrados con esa información llegamos al final de este espacio de noticias como siempre agradecerle su atención y un gusto saludarle recuerde que estamos recibiendo sus denuncias anónimas a través del 2226 610457 y también a través del twitter arroba nueve noticias facebook nueve noticias atlixco no se olvide que también estamos en el canal de youtube teleweb atlixco nos vemos el día de mañana que tenga una excelente tarde gracias